En el Día Mundial de la Medicina Tradicional se dio a conocer que Puebla es pionera en la incorporación de la medicina tradicional a los servicios de salud. Desde 2002 se inició con este proceso, pero en esta administración se han construido seis módulos y rehabilitado cinco, con los que se llegan a 15 módulos. Buscando lugares seguros y dignos en donde los terapeutas tradicionales que dan sus atenciones en estos lugares, pues así lo tengan y den sus servicios con calidad y calidez. Estos módulos de Medicina Tradicional Estos módulos están ubicados a un costado de las Unidades Médicas de Salud del Estado, para que los pacientes puedan ser referenciados y reciban medicina alópata cuando así lo requieran. La medicina tradicional está muy arraigada en nuestra población indígena y en la población rural, pero pues también dentro de la zona urbana también buscamos estos servicios de la medicina tradicional. El Estado cuenta con 382 terapeutas tradicionales, o también conocidos como hierberos, curanderos, hueseros o parteras. Estas personas utilizan principalmente plantas medicinales para atender los problemas de salud de la población. Todos son síndromes de filiación cultural, y que esto no es otra cosa más que todas estas creencias y fe que ellos manejan, y que son espanto, empacho, susto, cuajo, pero también estamos trabajando muy de la mano con las parteras tradicionales, sobre todo en este tema de la reducción del índice de muerte materna. Los 15 módulos de medicina tradicional benefician a más de 206 mil personas ubicadas en municipios con población indígena. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.